Muy buenos días, estimados alumnos. En primer lugar, aprovechar de darles feliz año. Muy buenos días, profesor Ignacio Quintero. Aquí estamos una vez más. Después de varias semanas ausentes, volvimos en nuestro ya tradicional Physiotalks. El día de hoy vamos a continuar con el área de las corrientes exitomotoras. Además, ya vimos corriente rusa, ya vimos TIF, ahora vamos a hablar de EMS y vamos a hablar un poquito de las tres. Estos tres tipos de corrientes, así como en un consolidado, para que puedan tener todo el material para el test que finalmente va a quedar para la próxima semana. Así que partimos, profesor. Vamos a hablar un poquito, profe, del EMS. ¿Cierto? Pulso bifásico asimétrico. Déjenme ver si puedo compartir acá. Pum, pum. Pum, pum. ¿Qué? Ups. Ah, ahí sí. Ya no más. Profe. Vamos a girar. EMS, profesor. EMS, profesor. EMS. EMS. Es la sigla Anglo. Por ahí yo algo para algo. Bueno, se pone que esto es derecho. Esto es un pulso bifásico asimétrico. Estamos en el día quinto o sexto hoy día. El día está más seis. El pulso ya no es lo mismo. Por eso le digo, ya tiene que haber pasado eso. Efectos colaterales. Ya. No hay caso, no hay caso que quiera atacar usted. Ya. Pero bueno. El Parkinson. El pulso bifásico asimétrico. Bueno, si ustedes muy bien se recuerdan, este lo ocupamos, lo ocupamos en algún momento de nuestras vidas. Uy, perdón. En algún momento de nuestras vidas. Bifásicos. Mire esta maravilla. Que voy a escribir así, se me transforma. Ya. El pulso bifásico asimétrico. Es el que nosotros ya conocemos. Ya lo vimos, ¿cierto? Cuando vimos al test. Cuando hacemos esta modalidad para efectos exitomotores. Entonces, nosotros vamos a ocupar un pulso de 200 o 250 microsegundos de fase. Y vamos a utilizar una frecuencia tetanizante que va a ir entre los 20 y los 80 Hz. ¿Ok? Si lo vemos y tratamos de hacer ahí un poquito de memoria, es bastante similar a lo que ya habíamos visto, ¿cierto? Cuando hablábamos de la corriente rusa. ¿Cierto? Mismo parámetro, mismas frecuencias. Porque ya recuerden que son frecuencias de tipo tetanizantes. ¿Ya? Y por supuesto, como ustedes ya muy bien saben, con esta duración de fase estimulamos a la motoneurona. Por lo que provocamos contracción muscular. ¿Ya? ¿Cuál es la...? Bueno, no. Lo vamos a ir viendo mejor cuando hagamos este cuadrado. Pero si pudiéramos hablar, o sea, dentro de las ventajas. ¿Y por qué me va a decir, profe, ya? ¿Pero cuál elijo? O rusa, TIP2P, esa. O EMS. Va a depender obviamente un poco, va a depender del contexto, va a depender de lo... De en qué condiciones estamos trabajando también. ¿Por qué? Porque el EMS tiene una ventaja que es... ¿Cómo podríamos decirlo? Incluso, inigualable seguramente, que a usted un EMS le puede costar 30.000 pesos. 40.000 pesos. Yo creo que ahora subió con el dólar, 40, por ahí 50 lucas, puede pillar un EMS en el mercado. Y además son portátiles. O sea, son estas cajitas que usted ve que son muy parecidas al TENS. Incluso hay algunos TENS que tienen, además, EMS. Exacto. Y les permite, además, hacer dos. O sea, hacer analgesia y hacer estimulación motora con, como les digo, un aparato que vale 50.000. Versus todos estos equipos estacionarios, ¿cierto? Que ya estamos hablando de sobre 500.000 pesos. Que tienen la corriente rusa, que tienen TIF, entre otros. Entonces, la facilidad y la portabilidad de esta modalidad la hace su mayor ventaja, finalmente. Si usted está en el CEFAM o la posta rural de, no sé, una posta rural de Puenturrutia, de Chillán hacia arriba. Hay una posta rural ahí. Y, obviamente, no va a estar llevando un equipo estacionario para tener pacientes. Usted puede, con ese aparatito, dejarlo y tenerlo y poder hacer igual una estimulación motora. ¿Cuál es el problema? El problema es que acá es la frecuencia de los pulsos. Ya, si hacemos un poquito de memoria, hace unas semanas atrás hablamos de los bursts, ¿cierto? Y la importancia de, porque en cada burst uno entrega un paquete de pulso, y eso, dado el efecto Gildemeister, genera una contracción de mucho mayor calidad. Porque son muchos pulsos que están agrupados, ¿cierto? En cada uno de estos trenes, en los trenes, por eso se llama trenes de burst, porque ya son como vagones. Representan, finalmente, como vagones que están ahí llenos de pasajeros, llenos de pulsos. En cada vagón hay pulsos que se van entregando de una. Entonces, en cambio, acá no. Acá uno no entrega un burst, no entrega un tren de pulso, sino que entrega los pulsos. O sea, incluso, si lo pudiéramos representar de una forma gráfica, recuerden, la corriente rusa se representa de esta forma. La TIF se representa de esta forma. Y el EMS se representa de esta forma. ¿Ya? Entonces, mientras los otros son tren de pulsos, la EMS, perdón, la EMS, es un pulso que se da el tiempo. O sea, por ejemplo, si la frecuencia es 50, bueno, van a ser 50 de estos, 50 de estos, y 50 de cada uno de estos. ¿Ok? ¿Ok? Pero, como ya les mencioné, tiene efectos motores, por supuesto, porque sigue estimulando la alfa motoneurona, igual que las anteriores. ¿Ya? A diferencia, sí, de las anteriores. Acá, obviamente, tenemos... No hay frecuencias medias de por medio, por lo tanto, tenemos mayor influencia también de la piel, etc. Y no hay trenes de pulsos. Pero hay algo que es muy importante, que es costo-beneficio. Es costo-eficiente, porque es muy barato, ¿cierto? Usted lo puede hacer, es muy práctico. Usted, de hecho, si hace domicilio, probablemente va a tener que usar este tipo de equipos y este tipo de test. No va a llevar una máquina como la que tenemos en el laboratorio de fisioterapia, con pedestal y todo, para trabajar con un paciente, por supuesto. No hay auto que sirva. Entonces, eso, ¿algo más, profesor, para agregar? Bueno, lo más relevante de este asunto, como dice usted, también es la eficiencia con la cual yo puedo realizar este tipo de contracciones. Hay una cosa que es fundamental, y lo repito porque me he encontrado con sorpresas en la práctica habituales, incluso exalumnos. Y yo dice, pero ¿cómo si yo enseñé esta cosa? ¿Cómo es posible que me pregunte esto? Que se refiere a que tiene que haber indemnidad del sistema alfamotor. O sea, no puede usarse este tipo de aparatos para pacientes que tienen parálisis periférica. Me dice, ¿por qué no puedo encontrar la contracción? ¿Pero cómo va a encontrar usted la contracción si con 200 o 250 microsegundos? Usted no puede hacer nada con ese tipo de... ¿Para qué gastamos tanto tiempo en hacer la curva IT? ¿Qué es lo que estudió usted? Entonces, eso es importante. Los aparatos, las maquinarias son máquinas, y por lo tanto tienen un espectro de programación que es relevante, realmente importante, ligado a lo que usted quiere hacer, al objetivo de lo que está. Entonces, no podemos estar usando pulsos de ese tipo para obtener una contracción en un sistema que está cortado, que no tiene indemnes del sistema alfamotor. Así que ojo con eso. Que no me estén preguntando, que a veces me pregunten. Yo digo, ¿pero cómo? ¿Qué es lo que hice? Yo tengo que dar cuentas después de ahí arriba. O abajo, no sé. De los errores cometidos en docencia. Pero todos tienen su culpa. Así que, por favor, no más ese tipo de cosas. Eso, en general, ahora depende del objetivo. ¿Para qué lo quieres usar también? Eso es interesante, porque... No sé si vamos a hablar de eso, profesor. ¿O hago una introducción? Sí, por favor, adelante. Solo quiero aclarar un poquito, antes, Máster, los posibles nombres con los que pueden... No, no era así. Era N. N. Ese está. O en inglés también es muy común encontrar esta sigla. Neuromuscular Electrical Stimulation. N, MES. Ya, con N. ¿Y cuál es la diferencia? Que lo van a ver. Algunos autores lo van a ver que hacen la diferencia. Otros de repente meten todo el mismo saco. Porque van a encontrar que MES es la Muscle Electrical Stimulation. Donde acá, cuando trabajamos músculos denervados. Ya, cuando hacemos... Algunos autores hacen esta estimulación solo para los músculos denervados. Y cuando va con la N, se refiere a que es neuromuscular. Por lo tanto, es la alfamotolurona. Y donde están estas corrientes. Ya, profesor. Ahora, por favor, sí. Los objetivos. Pues es súper importante. Claro. Objetivo. ¿Qué es lo que uno puede hacer? ¿Cuándo usar esto? Usted recién hablaba de que lo puede hacer incluso en postes rurales, etcétera. O domicilio. ¿No es cierto? Para llevar. Bueno. Hay muchas oportunidades que el kinesiólogo... Por eso digo la electroterapia es fantástica. Porque es un gran apoyador. Y un gran iniciador de otras cosas que hace el kinesiólogo. Por ejemplo. A mí me correspondió trabajar mucho tiempo en el área infantil. Bueno, algunos deben conocer la historia. Pero yo lo matizo así. Trabajé en un hospital de cirugía infantil y ortopedia. Donde teníamos casos de ortopedia. Por ejemplo. Las cirugías de correctoras de pie. Donde muchas veces había que traspasar un tendón. Para lograr función. Donde no la había. Trasponer tendones. Por ejemplo. El tibial anterior. Trasponerlo hacia la zona. Que... De la función que debía ser el peroneo. Los peroneos cortos, por ejemplo. Y estabilizar el pie. En la línea media. Para que no se invierta el pie. Bueno. Ahí hay un proceso posterior a la cirugía. Donde hay movilización. Donde había enyeso. Donde uno necesitaba que el paciente ya empezase a hacer funcionar este músculo de transporte. Traspuesto. En que va a perder ya incluso fuerza muscular. Ya no tiene la misma acción mecánica. El tibial anterior. Por ejemplo. Que podía tener con la inserción normal. Y por lo tanto. La fuerza y la educación. Y incluso la acción motora. El control motor ya no está. Y por lo tanto. Este es un ayudante espectacular. Para hacerlo. Muchas veces lo mismo me decía. Pero cómo le va a poner corriente. Pero no es el tipo de corriente que usted cree doctor. Y estas no son corrientes galvánicas. Así que notoriamente. No le va a molestar. Porque tenemos 200 microsegundos. Y 200 microsegundos en un pulso. No es un pulso doloroso. Estamos lejos de lo que ustedes han aprendido. ¿No es cierto? De los 500 microsegundos de pulso. Por lo tanto. Con confianza. Y usando el criterio de la intensidad. La parte de umbral motor. Todo eso. Yo no tengo ningún problema. En colocarlo en niños. En guaguas. Lo que usted quiera. Ser anciano. Etcétera. Por lo tanto. Ese conocimiento es relevante. Por eso es tan importante. Esto que hemos dicho. Desde el comienzo. La diapositiva maestra. Esa que nos muestra. La fase. En que. Va creciendo la fase. Y va estimulando diferentes. Nervios. Diferentes. Formas de poder reeducar. Entonces aquí. En el caso específico. Yo podía hacer ese tipo de intervenciones. Primero. Como para estimular. ¿No es cierto? Y lograr el control motor del paciente. Entonces estamos hablando. De que incluso. Tiene injerencia. En el aprendizaje motor. Cuando uno va a enseñar un movimiento. Lógicamente. Un iniciador. Es ver la contracción. A través del input visual. Que puede tener el paciente. Y también del input. De ver. El movimiento que se está haciendo. Lo que va reforzando. La orden motora voluntaria. Y eso es fundamental. Eso es fundamental. En muchos casos. Incluso. De pacientes que han tenido. Estas secuelas. Del COVID. ¿No es cierto? Donde están. Desastrosamente prostrados. Y. Cuya sarcopenia. Y pérdida. De acción muscular. Es tremendamente grande. Me ha tocado. Incluso. Ver a través de. De alguna. Videollamada. Las condiciones. Que quedan estos pacientes. Me tocó ver un paciente. Darle algunas. Algunos tips. Para. Poder tratarlo. Y. Y justamente. Es decir. Aquí. La electroterapia. Es parte importante. De esta recuperación. O durante el tiempo. Que está inmóvil. Así que. Notoriamente. Este conocimiento. Es muy valioso. Para. Todos ustedes. Estimados. Futuros colegas. Esa es una de las aplicaciones. Que puede tener. En el aprendizaje motor. En esta. Circunstancia. Muchas veces. Que el paciente. No tiene control voluntario. Por diversos motivos. Como este caso. ¿No es cierto? De la larga inmovilización. Que puede producir. Una afección. Como esta. Del COVID. Eso profesor. Muchas gracias. Esa es una de las aplicaciones fundamentales. Sí. Ahí tocó un tema. Súper relevante. También. Que va de la mano. Con el. Bueno. Ya lo mencioné. Lo de feedback. Y no es menor. El componente de feedback. Que tiene esto. Y como en algún momento. Nosotros igual lo mencionamos. Cuando. En la clase anterior. Recorriente de éxito motora. Que si nos ponemos a comparar. Obviamente. Este. Este tipo de trabajo. Con. El trabajo convencional. Por decirlo así. De trabajo de fuerza. O sea. No hay mucho. ¿Cómo decirlo? Es medio raro esa comparación. Pero sin duda que. Hay bastante. Apoyo. En que cuando nosotros hacemos trabajo. Con corriente. Y sumado al trabajo voluntario. A la activación voluntaria. Aunque como muy bien dice el profesor. No haya. Contracción voluntaria. Nosotros. Yo por ejemplo. Que es lo que hacía. Cuando trabajaba con este tipo. Con pacientes. Por ejemplo. Habían. ¿Cómo se llama? La transposición tendinosa. Y todo eso. O sea. Hay que repensar. Y replantear. Programas motores. Por lo mismo. Esto también ayuda. Como feedback. O sea. Pedirle. Al paciente. Aunque no pueda mover la extremidad. Aunque no pueda mover el segmento. Decirle. Cuando venga la corriente. Cuando la sienta usted. Piense que lo está moviendo. Sienta. Haga. Haga el esfuerzo. De moverlo. Aunque no logre movimiento. Sin duda. Que también. Eso. Va a apoyar. Enormemente. El trabajo. Y como bien. Ya lo mencionamos. Y como bien se describe. Esas dos. Potencian. Los efectos. Que se pueden alcanzar. La etapa cognitiva. El aprendizaje motor. Tiene eso. Exacto. Servir como un retroalimentador. De lo que sería. La función. De control motor. Por eso lo decía. Y no solamente para afecciones como esta que he estado relatando. Muchas veces uno quiere obtener un aprendizaje motor para activar determinada musculatura. Por ejemplo. En el caso de las difusiones del sistema hombro. Y el control de la escápula. ¿Cuánto podría reforzar la orden motora este tipo de estimulación? Así que es fundamentalmente relevante. No siempre vamos a tener pacientes que tienen una condición de deportista. O gimnasta olímpico. Qué sé yo. Entonces. Lógicamente. Muchos de los pacientes nuestros. La gran mayoría. Tienen una pobreza absoluta. De lo que es actividad física. De control motor. Así que notoriamente. El aprendizaje motor. Que es parte. La etapa cognitiva. Es parte fundamental del aprendizaje motor. Y del ejercicio terapéutico. Así que no es menor. Este es un buen realimentador. De la función motora. Eso profesor. Siga nomás. Con lo que viene. Vamos a hacer como la tablita. Así como comparativa. La. Vamos a hacer como la tablita. 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 ¿Qué más tenía que mencionar antes de Bueno, en realidad aquí muchos parámetros son Estoy aquí, profesor Vamos a hablar de Chuta Perdón Vamos a hablar de Eficiencia Tolerancia Si hacemos Si hacemos un cuadro Comparativo Bueno, se van a fijar que Para arriba los parámetros son Los mismos En cuanto a eficiencia Y eficiencia quiere decir La relación particularmente De calidad de contracción La cantidad de La intensidad ¿Cierto? El parámetro De cuánto ocupo Y qué resultado tengo Obviamente En eficiencia La reina Es la rusa ¿Ya? Porque está destinada Para eso ¿Ya? En segundo lugar Viene la TIF Y en tercer lugar ¿Cierto? La MS Porque no hay Burst En cuanto a tolerancia La ganadora Acá definitivamente La TIF Dos P Después viene La MS En cuanto a tolerancia De pacientes Y la rusa La menos tolerable Y si de hecho Hiciéramos Casi nomás El ranking Acá yo tengo Cuatro estrellas Acá yo tengo Cinco estrellas Y acá yo tengo Tres estrellas Por eso Mi favorita Esto A título personal No más No representa El pensamiento Del equipo Ni de la carrera Ni del departamento Ni de nada Mi favorita Siempre va a ser La TIF Dos P Porque En eficiencia Anda bien Y en tolerancia Es la mejor ¿Ok? Y No se olviden Que Cualquiera De las tres Obviamente Son herramientas Válidas Y útiles Y podemos llegar A los mismos objetivos Si acá Lo que va a depender Es un poco De las Como ya les mencioné Un poco El contexto Tanto del paciente ¿Ya? De acuerdo A su tolerancia De acuerdo A su No sé Etcétera Y también El contexto Del terapeuta O sea ¿Con qué equipo Está trabajando? Vuelvo a decirle Si usted está trabajando En una posta rural Donde solo tiene Un EMS O sea Ya con eso es harto Ya con eso es harto Y puede hacer Estimulación Muscular Ya En cambio Obviamente Las otras dos Requieren equipamiento Más especializado Y siempre Además Más caros ¿Ok? O sea Probablemente Si usted hace domicilio Nunca va a tener acceso A una rusa A una corriente rusa Ya Porque a lo mejor No va a ser necesario Y además El costo Versus los beneficios Que también implica No es Tanto más ¿Ya? O sea Un equipo Vuelvo a decirle Que vale 500 lucas Versus un equipo Que vale 50 O el 10% Y está haciendo Resultados similares Entonces Más allá De eso Ahí está un poco La justificación Ya Además Bueno Tolerancia Obviamente Puede ser Que la corriente rusa Sea el ideal Y si Si el paciente O el paciente No tolera No No hay nada que hacer No le va a servir Ese tratamiento Algo muy importante Igual lo hemos tocado Varias veces En nuestras clases Chiquillos Ya como estas De las últimas Que estamos haciendo De electroterapia Entender un poco Lo que ya hemos mencionado Mucho el tema Del criterio Para elegir la corriente Y Y va a ir de la mano Siempre con la balanza Y siempre esta balanza Que le hemos tenido En algún momento Eficiencia Versus tolerancia O sea Siempre tiene que ir Esos dos conceptos Esos dos parámetros Al momento de yo Elegir la corriente Que quiera Porque De esta forma Evito El componente No se olviden Que todo lo que Nosotros hacemos Va a tener un componente También Emocional En nuestro paciente O sea Todo lo que nosotros Hacemos Afecta El sistema límbico De nuestro paciente Afecta Cierto Todo lo relacionado A la experiencia O sea Si usted está aplicando Un TENS convencional Que es lo más Básico Lo más suave Que puede aplicar Y el paciente Tiene una mala experiencia Con eso O sea Aunque usted sepa Aunque fisiológicamente Sabe que estamos Haciendo analgesia Probablemente el paciente Se va a sentir peor Ya Entonces tenemos Que entender También eso Y tenemos Que entender también Algunos le llaman El efecto placebo Noceo O sea O el noceo Lo contrario Cierto Entonces como Es un poco Cuando salen estos conceptos Es tratar de entender Un poco Desde la perspectiva Del paciente En cuanto a su experiencia Y esto aplica en todo En todo O sea Si usted va Al que le ajusta la columna Y obviamente le duele Y le molestó No va a ir más No va a ir más Si usted va Al kine Que le hace Le saca el jugo Con ejercicio Y usted no le explica Al paciente ¿Para qué sirve ese ejercicio? ¿Por qué está haciendo esto? El paciente dice No hago puro ejercicio No me gusta Prefiero el que me ponía la luz Prefiero el que me pone la luz roja Media hora Hoy me siento tan bien Y se va para la casa Y cree que con la luz Se está recuperando Entonces ojo con eso Ya No olvidemos ese componente Y Para las tres corrientes Para Todas las corrientes De Este desfortalecimiento muscular Aplica este mismo concepto Chiquillo Nosotros tenemos que entender El programa De entrenamiento Que vamos a trabajar Ya considerando Como ya mencionamos En la clase anterior La rampa de ascenso La meseta La rampa de ascenso Y el tiempo de reposo ¿Ya? Esto varía De la mano También con los objetivos Que yo me propongo Obviamente Si quiero entrenar potencia El tiempo de reposo Va a ser menor Si quiero entrenar resistencia Entonces la idea El tiempo de tratamiento Va a ser mayor Probablemente Y Vamos a hacer Trabajar Los distintos grupos musculares Recuerden Que todo músculo Que tenga algún grado de atrofia Nuestra prioridad Son las fibras rojas O sea Tenemos que trabajar A bajas A bajas frecuencias ¿Ya? Si tenemos un músculo Con un grado de atrofia Nosotros nos vamos a acercar Siempre al 20 ¿Ya? Puede ser eso Nosotros podemos partir Con 20 germes En el entrenamiento Cuando un músculo Tiene algún grado de atrofia A medida que voy Avanzando Y a medida que voy Progresando En el entrenamiento Yo también Tengo que ir cambiando Estos parámetros Si usted Yo ya les dije ya Si usted mantiene Dos semanas Los mismos parámetros De estimulación Éxito motora No está haciendo nada Después de las dos semanas Ya no va a hacer nada No va a lograr Ningún estímulo significativo Así que por lo tanto Su músculo No va a cambiar ¿Ya? Si usted quiere Una respuesta adaptativa Tiene que hacer Estímulos significativos ¿Ok? Y la progresión ¿Y cómo progresamos? Aumentando la frecuencia Los tiempos de tratamiento Disminuyendo el tiempo De reposo De la contracción Etcétera Etcétera Y algo más No sé si Algo más profesor Se me está cayendo En el tintero Para cerrar Con los corrientes Exitomotores Bueno Lo que hay que decir También es que Nunca una corriente De forma artificial Va a reemplazar A nuestro Sistema motor Y por lo tanto Notoriamente Es importante Que esto sea Un instrumento Para activar La propia El propio control Del paciente El propio control De nuestro cerebro Frente Al músculo Notoriamente Esta es una problemática Que se ha reportado siempre El entrenamiento motor Incluso Perjudica Todos los componentes Finos de coordinación De sincronización motriz Agonista Antagonista Sinergista Notoriamente Entonces Es un vehículo Para estimular La acción muscular Obtener los réditos Según los objetivos Que usted plantee Pero notoriamente Hay que tener en cuenta Siempre eso Nada es mejor Que el propio control muscular Voluntario Del paciente Eso es lo único Que tenía que decir Frente a esta situación Super ¿Hay alguna duda Jóvenes? Dudas Consultas Que podamos ir resolviendo Con esto Cerramos el capítulo De corriente de éxito motora Ya Con esto Vamos al Al test Y también Con esto Tenemos que Hagan sus consultas Por mientras Mientras yo Algo para mostrarles Profesor Dígame Buenos días Quería consultar Respecto a las A las frecuencias Y a las duraciones De fase Que Recuerdo que cuando vimos Corrientes interferenciales Nosotros hicimos una tabla Y quería saber Si eso aplica solamente Para las corrientes Interferenciales O puede ser Para otro tipo De corrientes Por ejemplo Los 50 Hz Para la estimulación Tetanizante Eso también Tiene una duración De fase Mucho más alta ¿O no? No Recuerde que Cuando nosotros Tenemos frecuencias Portadoras Ya Las mamás Aquí La de arriba De 2500 Aquí están 2000 Esa genera Un pulso Que ya viene Con una duración De fase Determinada O sea Si usted hace 2000 Hz De una frecuencia Media Ocupa una frecuencia Media De 2000 Hz Va a tener Un pulso De 250 Microsegundos Y la frecuencia De trabajo La frecuencia Del pulso Es la que Yo voy variando Ya No cambiamos La portadora Es como Este ejemplo De las portadoras Con las pulsos Siempre Yo lo asocio A la torta De chocolate O sea Yo digo Si yo compro Una torta De chocolate Y le doy Un pedazo A usted Y le doy Un pedazo Al profe Y le doy Un pedazo A cada uno De los que Estamos aquí Todos estamos Comiendo Un trozo De la torta De chocolate ¿Cierto? A todos Nos tocó lo mismo O sea Todos tenemos La misma Frecuencia portadora ¿Ok? Cada uno De ustedes Sería entonces La frecuencia Del No sé si esta Una buena analogía Siempre me había resultado Pero bueno Cuando lo explico Ahí en vivo Es más fácil Entonces Todos tenemos Torta de chocolate No significa Que yo solo Me comí La torta de chocolate Yo me comí Un trozo De la torta de chocolate Pero para todos Es la misma torta Entonces La frecuencia portadora Define la duración De fase ¿Ya? Pero es la frecuencia Del pulso Yo digo Yo voy a decir ¿Cómo voy a agrupar Estos pulsitos? ¿En cuántos bursts? Yo digo Ya los voy a agrupar En 20 ¿Cómo van a partir la torta? Exacto Yo digo Eso ¿Cuántos pedazos Necesito para que todos Alcancen? ¿Ya? Entonces yo digo Voy a partirlo En 20 trozos Y se lo voy a entregar O lo voy a entregar En 80 trozos ¿Ya? Si lo entrego en 80 Va a ser más chiquito El pedazo Por supuesto Ya lo mismo acá Entonces Eso me determina La frecuencia Tetanizante La frecuencia del pulso Es la que me dice Que nivel de fibra Voy a favorecer Y todo Pero la portadora El chocolate Todos comemos de la misma O sea ¿Ya? Eso no varía La genética de la portadora La genética de la portadora Esa El gen Es justamente El heredar La duración de fase Entonces Esta AMF Que se genera ahí Hereda La duración de fase De la portadora Para todos Siempre va igual Va a ir el estigma Se puede decir La marca De fábrica De la duración de fase Eso es fundamental Exacto Gracias Lo otro va a ser Una frecuencia de uso Pero el objetivo Que quiero ser Tetanizar Para apretar Para Para Estimular fibras lentas Rápidas Eso es otra cosa Ok Muy bien ¿Alguna otra consulta? No ¿Vamos entonces? Silencio Torga Silencio Ya Bueno Estamos entonces Y ahora Con todos los contenidos Para el Para el test 4 Ya Para que lo vayan viendo Y la próxima semana La próxima semana La próxima semana No recuerdo Que vamos a hacer La próxima semana Pero Pero vamos a Ahí lo vemos Ya Voy a revisarlo Y les cuento Porque cambiamos La fecha Entonces Ahí tenemos que Hacer un ajuste A nuestros sílabos Profesor Yo tengo La clase De relista La de Crioterapia Que sería la última Exacto No la he grabado Pero la tengo Lista Actualizando Ahora viene Microvoltaje O sea Alto voltaje Microcorriente Y Crioterapia Pero esas No vamos a tener El físico Torx Ya Porque no Los conceptos acá Son más teóricos Así que Con eso Quedaríamos Para el Certamen Que no me acuerdo Cuándo era No vamos a tener Entonces Microcorriente Entiendo que no Porque la próxima Semana del test La próxima semana Del test No sé Microcorriente Pudiéramos Hacer algún Alcance En un momento Porque está Muy de moda La estimulación Transcraniana Y el MET Esas dos Aplicaciones Están En vigencia En este momento Ya Ya no más Jóvenes Que tengan Una muy Bonita tarde Muy feliz año A todos ustedes Que les vaya muy bien Hace un año Raro Difícil Se fue Esperemos que el 2021 Venga algo distinto Con la vacuna Así que eso Ya Un abrazo a todos Muy buena tarde Vengo a ver Gracias.